Que en la ve tan bella, que en la ve tan presumida, que sea noche va y ve con ella, que en la ve tan presumida, que sea noche va y ve con ella. Que en la ve tan presumida, que sea noche va y ve con ella, que en la ve tan presumida, que sea noche va y ve con ella. Que en la ve tan causeso, que sea noche va y ve con ella, que a ella que sea noche va y ve con ella, que en la ve tan presumida, que sea noche va y ve con ella. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!